Bueno, un placer de estar conversando con Dieguito Llano, Diego, felicitaciones. Bueno, buenas noches, la verdad que nada, muy contento de estar acá por el crecimiento que me hizo el gobernador con la gente de Riachuelo, así que nada, acá contento. Bueno, qué momento para vos, fue realmente histórico tu participación en el DACA. Sí, la verdad que con el resultado que tuve, mejor de lo que habíamos planeado traer de allá, así que muy contento con el resultado, con haber terminado, de la manera que terminamos, así que una buena experiencia para seguir cosechando y aprendiendo. En la previa, ¿qué decía el equipo? ¿Qué pensaba Diego Llano? En la previa, muy concentrado en lo que yo había ido a buscar, estaba tranquilo con eso. El equipo no me conocía mucho, nos conocimos allá días previos, así que a medida que iban pasando los días nos íbamos conociendo y bueno, se iban sorprendiendo de mí, así que nada, muy contento por eso, porque quedamos con una buena relación y es muy posible que vuelva a correr las fechas que quedan del Mundial en Marruecos, en la Dubái, así que vamos a ver si podemos ir. O sea que se viene un año intenso para vos. Sí, la verdad que vamos a tratar de ser un mejor año de lo que hemos hecho en el 2021, o igual, así que bueno, vamos a seguir enfocados en lo que venimos trabajando y mejorando lo que hay que hacer para mejorar. ¿Qué tal esa experiencia con Benavides? Ah, la verdad que con Kevin y Luciano tengo la mejor amistad de hace muchos años y nada, todos los días me están preguntando cómo estoy para seguir aprendiendo y bueno, quién mejor de la mano de Kevin y Luciano que son los número uno. Pero cruzaste los tramos, hasta lo ayudaste. Sí, sí, estuve con Kevin cuando se le quedó la moto, tuve varios entrenamientos con ellos, así que la verdad que muy agradecido con ellos, con el chino, mi entrenador de Córdoba y con toda la gente que me apoya. ¿Ya nos, otra vez en el Dakar el año que viene? Esperemos, esperemos. Aparte, tenés el apoyo del gobierno que es fundamental. Sí, la verdad que tengo mucho apoyo de Julio Pukimés, el que me apoya muchísimo a mí, mucho, del gobierno, de la gente de Chilecito, así que vamos a seguir trabajando a ver si podemos llegar a un 23 de la mejor manera. ¿Cuándo retomas la actividad? Y dentro de 20 días, más o menos. Ahora nada, 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 descansar porque el cuerpo está muy fatigado, pero bueno, es parte del entrenamiento descansar, así que vamos a descansar estos días para empezar a entrenar a partir de febrero para retomar con todos los entrenamientos. Un saludo para toda la gente que te estuvo siguiendo por todas las plataformas, por todos lados, te estabas siguiendo, Diego. Sí, la verdad que muy agradecido con toda la gente de Argentina, de La Rioja particularmente, de Chilecito, que me hicieron el aguante del minuto uno, así que nada, muy agradecido y les mando un saludo grande, nos vemos pronto. Gracias, Diego. Ahora a ustedes. Gracias.